Con la participación de ocho embarcaciones, se llevó a cabo a la tarde de este domingo la segunda versión de la competencia de balsas alegóricas que organizó la unidad de búsqueda y rescate de Osorno-Ubro con la municipalidad local. Esta vez, el recorrido partió desde el puerto Aravena en el sector de Ovejería y terminó en el puente Chauracagüín, en el sector de Franque, donde la embarcación bautizada como Pokémon fue la ganadora de la competencia. Bueno, esta la hicimos con toda la familia, mi señora, mi hermano, este es un Pokémon, este es el Yarado, famoso Yarado, de un Pokémon de agua, así que para todos los amantes de Pokémones, ahí les traje un Pokémon. Y lo hicimos en bota en base de pallet, bidones, diario, confort y alta cola fría. O sea, alto reciclable. Con todo eso lo hicimos. ¿Qué te parece la idea que hace este Lubro junto con la municipalidad? No, buena, súper buena. Y bota, deberían hacer más todo ello, porque el río hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo alto. Eduardo Uribe, capitán del barco Pirata Perla Negra, ganador del segundo lugar, explicó que decidió participar de esta competencia con dos amigos del sector de Franque, al igual que él. Bueno, esta fue una elaboración compartida, mi señora diseñó, mis colegas de pega acá en Leo y Catreán hicimos la parte, digamos, manual. Ya lo creamos, demoramos como tres a cuatro días en fabricar esto. Hay alto esfuerzo, alta, no tanta tecnología, con puro reciclable, puro elemento reciclable que usamos nosotros. ¿Qué te parece esta idea que hace la municipalidad junto con la unidad de rescate? Muy bueno, muy bueno, porque el río Rauwe, a ver, yo soy una persona igual de edad, antiguamente, muy antiguamente, el río Rauwe se llenaba de personas que disfrutaban el río, ahí en el parque Bellavista, eso se llenaba de berrianeantes, tomaban desayuno, almorzado y tomábamos once en aquellos años. Entonces recuperar nuevamente el río Rauwe es una muy buena iniciativa que se hizo. El presidente de Ubro, Leopoldo Rojas, explicó que la finalidad de esta carrera es mostrar que se pueden hacer balsas creativas a partir de materiales reciclables y, además, darle valor al río Rauwe por la comunidad. Estamos muy contentos porque el año pasado hubieron tres balsas que llegaron a la meta y este año ya tenemos siete balsas inscritas y ha sido genial. Los diseños que han hecho la gente, hay un barco pirata, un chimuelo, un Pokémon, por ahí, hay varios diseños que se han esmerado, se nota que le han puesto mucho esfuerzo para poder darle un poco de vida al río Rauwe. Todos los que están aquí participando tienen el mismo sentir, darle un poco de alegría a lo que es la comunidad y queremos que esto sea una fiesta, pues una fiesta de la comunidad lo vamos a disfrutar hasta el puente Chauracahuin, la unidad de búsqueda y rescate Osorno, que son los que resguardan lo que es la regata esta, así como resguardó la regata de balsas artesanales el 27 de enero, lo cual también tuvo una masiva participación de la comunidad. En esta oportunidad participaron ocho balsas de personas de diversos sectores de Osorno y se fueron entregando a los primeros lugares a través de aplausos del público quienes valoraron la creatividad de los participantes. Sí, pues los sobrinos son los que hicieron esta idea, que querían participar aquí en la regata del río. Ellos son medios balsas. Ah, ellos son medios balsas, claro, cuéntame. Y compraron neumáticos, botellas, como tú la ves, mira, botellas, bidones, que sea reciclable, que sea bonito. Y para darle vida al río que tenemos tan lindo que no son los raguas, si el raguas tiene un río igual que Valdilla nomás. Anoche jugué a Valdilla, había 100.000 personas, imagínate. 100.000 personas anoche vienen a Valdilla. Pero en raguas aquí empezamos a poquito, ya unos cinco años más, irá a crecer esta cuestión y irá a interesarse más la gente, la juventud, estos cabros. Claro, buena idea, ¿no? Sí, buena idea, buena idea del pueblo. El pueblo tiene buena idea, es muy buen hombre el chico ese que es el rescatista, jefe de los rescates. Ok. Felicitarlo por todo esto que hace, por el deporte también, porque es un deporte también náutico. La balsa se pensó en eso, en darle vida nomás un poco, entretenernos, disfrutar la bajada y hacer participar también a los demás, por la familia, amigos, qué sé yo. Ya, cuénteme, ¿en base a qué es su balsa? Bueno, primero que nada pensando en eso, en disfrutar la bajada en el río, eso. Y después nos dijeron que tenía que ser un poco alegórico, cuando ya nos estaba pillándola el día. Y optamos por eso, nos imaginamos el fuerte, qué sé yo, y pensamos en hacer eso. Claro, llevan unos cómodos asientos, ¿no? Sí, sí. Eso fue, bueno, también un auspicio particular. Ya, asiento, cámara de neumático. Cámara de neumático, bueno, y vemos adelante que simulan un poco los cañones del fuerte. Ahí está, claro. Y un cañonazo para usted también, ¿no? Pero pura agüita. Pura bebida. Claro. ¿Qué le parece esta idea que ha hecho el Ubro con la municipalidad? No, genial, genial, porque nos saca de la rutina. Y eso es importante también, salir un poco de los problemas, de lo que no tenemos día a día. Leopoldo Rojas, presidente de Ubro, señaló que continuarán con este tipo de iniciativas y que esta es la segunda competencia de regata de balsas alegóricas y el tercero de balsas artesanales, por lo que es una iniciativa que se está instalando en la ciudad. ¡Gracias! Y ya está.